La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Después de nuestra experiencia y nuestro camino Vamos a procurar escuchar, sentir, saber Y sobre todo comprometernos con la Palabra del Señor Y por eso entonces nos hace recordar toda nuestra historia Él te eligió para que fueras su pueblo y fueras su propiedad Él se prendió de ustedes y los eligió No porque sean el más numeroso de todos los pueblos Yo les voy a dar esta posibilidad Yo les ofrezco esta hermosa posibilidad Es justamente para que nosotros sepamos que todo es gratis Que todo es elección de parte de Dios Que todo es bondad de parte del Señor Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén